Elecciones 2018 Cobertura Especial Desde temprana hora, el Instituto Nacional Electoral recibió a cientos de periodistas quienes desde estas instalaciones se encuentran informando oportunamente a la población sobre los comicios en nuestro país. En el patio de esta institución se encuentran gran variedad de sets, carpas y cabinas, donde minuto tras minuto se transmite la información en directo sobre el acontecer electoral que se desarrolla en México. Denominada como Feria de Medios, el INE proporcionó esta opción para amplificar los canales de comunicación y así la ciudadanía se mantenga informada de principio a fin durante esta jornada. Esto facilita que tanto medios nacionales así como internacionales se mantengan al tanto sobre todo el acontecer de la jornada electoral, así como del cierre de casillas a las 6 de la tarde y el inicio de conteo de boletas que se extenderá hasta altas horas de la noche, esto con el objetivo de llevar la información de manera oportuna y veraz a todos los mexicanos. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.